Sí, en realidad nosotros estuvimos movilizándonos el jueves pasado al consejo escolar, lo tomamos y tuvimos una reunión con el consejero Almada y Galeán, que son de Infraestructura y del Tesorero. Lo que estábamos reclamando en realidad era un espacio físico donde cursar. Nosotros tenemos un instituto que está por habilitarse, el lunes se habilitó, porque no teníamos aulas para cursar. Nosotros tenemos una parte de los estudiantes en el Rilos y otra parte de los estudiantes en la Belgrano. Entonces el Rilos no nos prestaba más el espacio y hace un mes que no tenemos clases, no arrancó la cursada. El lunes... Teniendo aulas nuevas. Teniendo aulas nuevas faltaba solamente la conexión de gas, falta la conexión de gas, la puerta de un ascensor y una cocina gastronómica. Ayer vinieron los de la unidad ejecutora de provincia, vinieron el Ministerio de Infraestructura de La Plata, digamos, a habilitar la obra y dieron una habilitación parcial, provisoria, que va a durar alrededor de un mes hasta que terminen todas las obras. Y ustedes, como estudiantes, ¿corren algún riesgo? ¿Pueden cursar tranquilamente? ¿Esto se puede hacer o no? ¿O no está permitido hasta que esté terminado directamente como le den la habilitación legal? Bueno, riesgos no hay. ¿Por qué? Porque son aulas. O sea, las aulas están, tenemos ventiladores, hay luz, tenemos cerámica, digamos, está todo. Falta la conexión de gas, que no hay gas hasta que no se conecte al medidor, por lo tanto no existe el riesgo. Y con el ascensor la puerta está tapeada, así que tampoco habría riesgo y somos un instituto terciario técnico, o sea, somos adultos, digamos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Hasta que esto esté o cómo sigue esto? Sí, ahora lo que nos falta es el mobiliario, que ya empezamos los trámites para poder obtenerlos, que los bajan de la plata y esperamos que la semana que viene comencemos a cursar. ¿Qué población de alumnos o qué tipo de carreras están afectadas en esto? Los que están afectados son todo tercer año, los que nos recibimos este año, y las carreras son tecnicatura en turismo, gastronomía, administración, seguridad y higiene, análisis de sistemas, turismo, no sé, robótica, logística. Hay un par de carreras que estamos afectados, todo tercer año. Son alrededor de mil pibes, más o menos. No, fundamental, una solución es el último año, digo, ¿no? Ya después están pensando en la salida laboral y salir a correr y hacer esto, así que necesitan ya que esto sea solución. Claro, nosotros vamos a empezar a mediados de abril, o sea, final de abril de este mes, y ya de acá a dos meses empezamos con los finales, y ya tenemos muy poco tiempo para terminar o perfeccionarnos en lo que nos falta, ¿no? Para terminar, para tener el título. ¿Alguna respuesta tuvieron de otro tipo de autoridades o no tienen que esperar nada más? No, tenemos que esperar que baje el mobiliario de La Plata para empezar a cursar. El resto ya está.